bueno uy como corre uy osea bueno no es la primera vez que me vean o que me vean jugando con un juego diferente no se el mando esta bien no se esta bien esta bien esta bien aqui esta el mando aqui esta no se no le paso nada solamente que el fail me dejo asi ahahahahahah